Hola, soy Mato el Gato. Hola. Hola, amigos, ¿qué tal? Y bienvenidos a Diagnosis. Yo soy Félix López de la Rua, of course, en Twitter. Y este es mi canal de YouTube donde hablo de temas trans y de temas de preguntas de la vida trans y de sexualidad LGBT. Todo lo que rodea el ser una persona que nació en un sexo, muere de otro. Que de hecho me parece una pequeña falacia. Uno debería estar en completa libertad de transicionar cuantas veces quiera. Luego y dice no, se arrepintió. Uy, no, bueno, qué persona tan confundida. Pero bueno, como siempre, estos videos se tratan más acerca de sus preguntas que de mis balbuceos al inicio del video de estas cosas, aunque siempre me gusta elegir un tema y demás. Pero dejen aquí abajo las preguntas que yo siempre respondo al final. De hecho, lo que estoy respondiendo al final de este video, es lo que se respondió, lo que se preguntó en el video anterior. Estamos en un canal nuevo porque decidí abrirle un espacio nuevo a Diagnosis y por consecuencia no hay tanta gente que se ha enterado de que la existencia de este canal antes todo está en mi canal personal. Por favor, díganle a sus amigos, tíos, primos, abuelos y demás que estamos aquí en este espacio. Denle compartir, denle like, denle subscribe. Es un clic y pueden enterar cuando se suben videos nuevos y demás. Además, usan estos videos para decirles a sus tíos, primos, abuelas, amigos y a ustedes mismos cómo funcionan las cosas cuando es relevante con el tema trans, la logística de ir trans. En fin, bueno, ya no más, no más intro. Voy a ir en el episodio 150. Voy a seguir haciendo la intro porque hay gente que literal siempre llega y dice qué están haciendo aquí, güey? Qué se trata esto? Hoy les quiero hablar acerca de un tema que me han preguntado ad nauseum y que me dejan y me opinan y me piden y me preguntan y me dicen y me impulsan y me dejan y me pistean. Y es el tema de las relaciones y la sexualidad. Cuando eres una persona trans o en este caso LGBT, ya he hablado de las familias LGBT, ya he hablado de cómo te relacionas a largo y corto plazo con la gente que no está necesariamente viviendo bajo el binario o bajo un esquema heteronormado donde tiene que haber una pareja, el hombre, la mujer, esas cosas. Más bien esto se trata acerca de la atracción sexual. Creo que hemos llegado al punto de madurez suficiente para ya no tener que explicar que la identidad de género es completamente diferente a la identidad sexual y no porque una es lesbiana. Una tiene que ser una persona masculina. Asimismo, no porque yo soy mujer trans. Tengo que acostarme con hombres. Mucha gente le vuela los sesos. Eso todavía porque me dice a ver, a ver, a ver, cambiaste de sexo. O sea, te hiciste mujer para salir con otras mujeres. Cómo es eso? Es porque no tiene nada que ver. Y justo me ha tocado lidiar un poco con este tema. De hecho, si ustedes me siguen desde hace mucho tiempo o si se toma la labor de ver mis videos desde hace mucho tiempo para acá, se van a topar con una cantidad de cambios en mi parecer, en mi opinión y en la cantidad de cosas que digo. Y de hecho, es muy posible que en 5 o 10 videos me deshaga de las cosas que pienso en esto. Espero que no. Pero a fin de cuentas se trata también de mi aprender y también hay un video acerca de mi aprender. Lo sé, pero justo lo que yo traigo hoy es un poquito un resumen de por dónde he pasado yo con mi cabeza, con estas cosas, para que luego ustedes entiendan por dónde va. Y voy a partirlo en dos. Uno es la sexualidad y los intereses de Ophelia. Y otro es lo que sucede cuando estás en hormonas y demás. Aguántense a que les cuente mi historia súper larga y aburrida para que después puedan saber qué sucede cuando toman hormonas y estas cosas, porque mucha gente jura, jura que cuando tomas estrógenos automáticamente. Ahora sí me gustan los chicos y no es así, no tiene nada que ver. Primero lo primero, algo que he dicho 100 mil millones de veces en todas mis entrevistas, comentarios, opiniones y cosas donde me ponen a hablar acerca del tema trans. He pasado por una cantidad grande para mí de novias y además luego tuve una esposa y mi vida pretransición no era en tristeza, ni en me hace falta algo, ni en me siento en el cuerpo que no estoy. La verdad es que yo descubrí todo esto mucho tiempo después y cuando me enteré dije ah, pues claro, pero antes no estaba sufriendo por no poder transicionar estas cosas, afortunada y desafortunadamente, porque me demoré mucho tiempo en percatarme, pero bueno, y en eso pues yo nunca estaba como en una tristeza. Uy, es que tengo que estar con mujeres porque las apariencias y estas cosas que desafortunadamente mucha gente todavía lo vive. Conozco chicos gay que todavía tienen novias. ¿Cómo se hace una para sacarlos de ahí? Y justo en mi devenir como hombre heterosexual siempre tuve relaciones sexuales relativamente activas, no era normalmente así el chico más el hombre más. Pero también cuando entro a mi relación matrimonial, llego a una situación de muy poco sexo y tiene que ver un poquito donde ya estoy lidiando con quién soy, dónde estoy, no me interesa, si me interesa y demás. Capaz en esa época de haber sabido todo lo que se oye o rodaría por la vida diciendo si es que soy sexual y tengo poco interés. Fine. Cuando comienzo mi transición, muchas personas me dicen y sobre todo una amiga en particular muy cercana me dicen qué tal que lo tuyo de esa baja actividad sea que quieres estar con chicos y no te has dado chance. Entonces intenté salir con hombres en algún momento como la loser número uno del planeta, porque a mis 29 años así me veía al lado del teléfono. ¿Por qué no me llama si ya nos acostamos una vez? Novata total para relaciones y justo veía mis relaciones como niña chiquita, donde lo que yo quería era como esa compañía, además no necesariamente el tema sexual. Y en últimas descubrí que la realidad es que no, no me sentía plena acostándome con hombres. Entonces eso me reafirmó un poco mi posición de ahora. En ese entonces yo presentándome y pensando en mi vida como una mujer trans binaria, pues yo decía lo que soy es que soy lesbiana y por consecuencia entonces comenzó a buscar mujeres linchas y ha sido fenomenalmente entretenido porque las chicas lesbianas tienen un tema de mentalidad completamente diferente a las chicas heterosexuales y menos mal, porque justo hay mucha experimentación, hay muchas cosas muy bellas que me ha tocado vivir desde entonces. Primero que todo, y lo voy a decir en claro, sexo sin penetración, donde se supone que mucha gente saldrá a decir, pero eso no es sexo de verdad. Y a la chingada, eso es el verdadero espacio de compartir, a entender cuerpos, juegas con mucho más que sea solamente este sexo heterosexual de dominancia del macho, donde mucho tiempo después comencé a investigar un poco más y honestamente mis mejores relaciones sentimentales como sexuales han sido con gente que no necesariamente tiene su género definido. Y esto lo digo porque es gente que va y viene y no estoy diciendo genderqueer, sino que todo está en la cabeza, que se dan la libertad de decir un día soy hombre, se dan la libertad de decir otro día soy mujer, porque luego en este caso yo también estoy ahí. Mi vida hoy se presenta de tal modo que me deja a mí adoptar ser hombre para unas cosas y ser mujer para otras y no pasa nada. Por eso yo prefiero rodar por la vida diciendo que soy queer, donde no hay identidades, sino simplemente soy lo que soy. Y cuando estoy en cama con alguien, juego un poquito ese tema de el juego de los binarios, le llamo yo, donde yo estoy tratando de cifrar qué rol está tratando de jugar esa persona en cama, en caso se supone que es personas que no somos binarias, no? Pero bueno, digamos que veo a esta mujer tomar actividades muy masculinas y automáticamente me trato de meter al rol de no, pues ya no es mujer, es hombre, como si fuera un cambio así místic. Y en esos entonces yo veo a ver si prefiere acostarse con un Mauricio o con una Ofelia. Esto es algo que me ha dado mucha libertad y luego se presta también porque se vuelven muchas relaciones. La relación de un niño, un niño, un niño, una niña, una niña, un niño, una niña y una niña. Y cada cual con sus comportares diferentes, no? Y se presta también un poco para jugarle mucho al voy a permitirme esto aquí de modos masculinos, hasta aquí de modos femeninos. Dejando eso de lado, mi pensar no es el pensar que he visto de mis amigas trans. Y está bien, mis amigas trans están un poco sumidas en el juego y rollo de que está perfectamente aceptable, lo voy a volver a decir, de vivir como mujeres binarias, donde prefieren no saber en lo más mínimo de la existencia de sus penes. Y está bien. O en el caso más entretenido, tengo amigas que hablan de su pene femenino, no? Ay, no, es que ella no se para. Y justo prefieren ni mostrarlo, ni tocarlo, ni olerlo, ni verlo, etc. Y es un poco más complejo porque a veces prefieren ni siquiera que su pareja se entere de esto. Por consecuencia, entonces tienen unas relaciones donde no avisan que son trans, que está bien. Uno no debería andar por la vida a fin de cuentas diciendo hola, soy Ophelia y soy trans, pero también viven como en el pánico de cómo hago yo para convencerlo que no soy mujer con vagina. Y en eso hay chicos que simplemente no les gusta, sobre todo son chicos heterosexuales. Formamos ahora el tema de las hormonas. Mucha gente entonces me ha dicho que si estás tomando hormonas, cambia tu sexualidad. Que primero que tú me parece fenomenalmente falso, pero sí hay que dejar en claro que cuando tomas hormonas como mujer trans, estás tomando un componente que es un bloqueador de testosterona, lo cual tira tu líbido a piso. No, perdón, no a piso, al sótano 16. No es broma, lo que antes era para mí jugar en cama sola, por no usar otras palabras. Luego ahora me quedo dormida y me interesa, no llama la atención y he llegado a descubrir que aún así, de todos modos, por ejemplo, tengo parejas donde la líbido si se dispara, pero no es por atracción física, aunque sea por su cuerpo, sino más bien es por como yo lo proceso en mi cabeza. Entonces se cuenta de que el órgano sexual más grande es el cerebro. Es perfectamente válido y comprobado. Y me ha sucedido mucho que veo chicas y no es como que ande por la vida así, no como muy caliente, pero en mi vivir más bien se comprueba un poco que estas mujeres me llaman la atención. Y cuando me llaman la atención es que digo wow, un momento y ahí sí y mi cuerpo reacciona con esas cosas. Entonces yo creo que lo que sucede más bien es con la testosterona baja. Tienes que reaprender un poco cómo pensarte sexualmente y cómo pensar del mundo sexualmente. Primero que todo te das cuenta que todo lo que es marketing es sexo, no de un modo u otro, sobre todo si es el segmento polanco de coches y club de golf y estas madres que te ponen en las vallas y en los anuncios. Es una cantidad de mujeres cocinando súper sexualizadas y dices de qué es esto, porque no te prende. Entonces no te hace mucho sentido que una mujer esté en la cocina vestida no necesariamente de modos prácticos, por no decir otras cosas que se usan. Y lo mismo sucede cuando ves anuncios que se supone que son para gente joven, no de esos anuncios de accesos, anuncios de cervezas y demás. Siempre que los veo, pues básicamente me tira piso el no entiendo el mensaje. Pero en eso la verdad es que más bien como estás viviendo una vida por fuera del clóset. Imagínate si estabas acostumbrado o acostumbrada a una vida donde tienes todo en represión y tienes todo en pequeño y de repente llega alguien y te dice puedes hacer lo que te da la gana porque eres trans y saliste del clóset y le dijiste a la gente quién eras y además todo el mundo te lo cerebro, bla, 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 bla. Pues obvio que tú tienes mucho más poder y como tienes más poder, tienes más seducción o más atracción y eso no necesariamente implica que eres una persona más capaz de seducir o de atraer a alguien o de conquistar a alguien. Pero sí quiere decir que lo vas a hacer por lo menos con una mentalidad diferente y por consecuencia de repente tienes acceso a gente o sexualidades o imágenes o ideas o lugares que no tenías acceso antes porque tu misma autoestima no te dejaba ir. Tú me vivías muy triste y dices no, nunca me van a pelar, entonces esa persona nunca me va a pelar, bla, bla, bla. Y ahora casual de repente te encuentras que estás en un concierto acostándote con el guitarrista y dices no, sí, es que los hombres me gustan, antes no me gustan. Claro que antes te gustaban, pero estabas tan triste que no te lo aceptabas o de cierto modo no sabías que te gustaban, ¿no? Sino hasta que llegaste y lo probaste y dices wow, eso es un pene. Tengo una amiga que insiste que yo no he visto suficientes penes en mi vida y por eso no estoy tan atraída a los hombres. Es un tema difícil, ¿qué hago? Pero bueno, y en eso más bien yo digo que no es que las hormonas te cambien la atracción, sino es que tu vida nueva te permite experimentar más y por consecuencia tienes chance de ver qué más va a suceder. Y sí, se vale andar por la vida diciendo soy lesbiana y trans o soy este hombre gay y trans, ¿no? Y la verdad es que en últimas yo creo que mientras más se preste para experimentar, mejor. Si tu vida es trans binaria, o sea, es una persona que de verdad quieres entrar al binario y no volverle a decir nada que eres trans y te se habla, pues evidentemente lo mejor que deberías de hacer es considerar un momento el momento en el que tú quieres que explote la noticia con tu pareja. Hay dos teorías. Una, salgo con mi pareja una semana o dos y después le digo, ya que me conoce, ya que tiene una cierta atracción y ya que me gusta, para que ahí verás y considera si quieres estar con una persona que es trans. Eso es completamente válido. Como dicen mis amigas, por lo menos si no tuviste dos semanas de diversión o si no, es le digo de una y si no le gusta, pues ya a la chingada. No quiero estar con alguien que no le gusta y siempre dejo eso en la mesa. Si ustedes es como mujeres trans o como hombres trans están saliendo con alguien y no le han dicho y piensan que en algún momento habrá que decirle más explotar, no sé qué tal y tal. Yo siempre digo es mejor no malgastar el tiempo porque si le tienen que decir una noticia ahora o le tienen que decir la noticia en un mes, le tienen que decir la noticia y lo digo no porque hay que injusto con él, que él se entere que soy mujer trans y entonces no se merece algo mejor. Y esa cantidad de sarta de mamás que he escuchado de mis amigas, cuando la verdad lo que deberían de estar pensando ustedes es ser trans es muy bello y las cosas que uno que una vive cuando se es trans son muy, muy, muy importantes y son cosas que hay que compartir y cosas como la primera vez que me puse tacones lloré de la alegría. Imaginen no poder compartir estos momentos con su pareja solamente porque él no es que él quiere una mujer con vagina. Téngalo por seguro y se los digo con fe de experiencia. Hay muchos hombres que quieren estar con mujeres trans. Solo les digo tengan cuidado que hay hombres que quieren estar con mujeres trans porque básicamente son hombres que quieren ser penetrados, pero no quieren salir del clóset. Mi experiencia con esto es si es una persona que les da pena estar con ustedes, pero que las invita a acostarse a Dios, le ponen la tilde de chacal encima y si es una persona que quiere ir con ustedes para una cita, dos, tres y de todos modos luego también se quiere acostar. Pues este es el hombre que ustedes están buscando. Hay muchos ahí. Hay mucha gente que tiene la mente muy abierta. Hay que educar también un poquito, pero no cierren ustedes las puertas antes de que alguien se las cierre a ustedes. O sea, no piensen ustedes que yo soy fea, horrible, no sé qué y bla, bla, bla y él se merece mucho mejor que yo. Si no, más bien dejen que él sea el pendejo y no ustedes. Las quiero mucho. Vámonos a las preguntas. Para Sandra, Pato y Barra que me dice, estabas padrísima de cabello. Bueno, un saludo tremendo y felicidades por todo. Gracias. Y te digo algo. Ok, a ver, te explico la anatomía del cabello de Ophelia. Estos aquí, que son ligeramente más rositas, son mi cabello natural. Y estos de aquí, que son los que brillan, son mis bellísimas extensiones que los quiero mucho, que hoy les encontré una cana. Pero bueno, lo tuiteé. Estoy dejándome crecer mi cabello largo y por motivos nunca lo había hecho. Entonces, las extensiones están ahí solamente para vivir lo largo desde allá. Pero apenas esté largo, te lo prometo, que el güero vuelve. Es mi look favorito, aunque la verdad es que me encanta el rojo. Y me lo tuve. Entonces, entre el güero y el rojo. Para Alondra, que me preguntan, oye, ¿qué día estarás en Guadalajara? ¿Y dónde? Voy a Campus Party. Ahora, Campus Party es un mierdero para mí, porque veo a mucha gente al mismo tiempo en un solo lugar. Y además, voy a estar en el escenario principal, creo que dos, bueno, tres veces, unas cinco firmantes, por lo menos dos. Y voy a estar en un escenario secundario una vez. Entonces, voy a estar ocupada hablando. Pero, dejando eso de lado, me van a llevar allá. Voy a estar en Guadalajara, voy a estar unos días, seguramente voy a estar súper perdiñada, ¿no? Si puedes llegar a Campus, si no vemos qué hacemos afuera de Campus, no sé, pero nos estamos organizando, porque tengo mucha gente que vengo a Guadalajara también, por fuera de Campus, pinche vida. Busca las fechas. Para Pochulati Pum. Madres, ¿cómo se pronuncia esto? ¿Qué me dice? ¿Vas a ir a la marcha? ¿Te hemos conocido? Claro que voy a ir a la marcha, voy a, de hecho, voy a dirigir o conducir, voy a conducir. Este, voy a estar en el escenario. Y todavía no sé bien qué decir, pero, ahí está en el programa y me vas a buscar. Donde sea que encuentres a Rochelle Terranova, ahí voy a estar. Básicamente, claro que quiero ver a todo el mundo. Cásense por allá. Si no estoy tuiteando, es porque seguramente el desmadre está conmigo. Pero ya estoy y busquen la mecha roja. Para Israel, ¿qué me dice? ¿Qué opinas de la serie? Sense8 y de Nomi. Uno, amo a Nomi. Dos, amo a Nomi. Tres, si pudiera ser Nomi, sería Nomi. Cuatro, amo a Nomi. Cinco, Nomi está bien cool. Y seis, desearía vivir con Nomi. Es guapísima que hago y además siento que es todo lo que me gusta. Es hacker, es activista y... Para Cam, que me pregunta por qué la gente se cuelga tanto con el tema de la autoestima y te lo tiran a la cara con comentarios como, oye, es que si no comes orgánico, no comes bien. Y por lo tanto, si no te alimentas bien, no te valoras lo suficiente. Y te miran así súper lejos. No puedo creer que no te cuidas. Primero que todo, Cam, tienes que tener en cuenta que cada que alguien trata de corregir algo en ti, se están diciendo cosas a ellos. O sea, cuando se acerca una persona y te dice, no puedo creer que estás rompiendo el binario de géneros, la verdad es que ellos tienen su propia sensibilidad con el tema de binario y quieren corregirte a ti para que tú no los amenaces. Ergo, una persona que te dice, no puedo creer que no te quieras cuidar, es porque seguramente se está tratando de cuidar, no lo logra tan bien y le saca de quicio que tú ni siquiera lo intentes en su mirada. Sobra decir que si está bien tener buena autoestima, si está bien cuidarse, si está bien hacer ejercicio, buscar que tu cuerpo sea tu mejor herramienta, cuidarte con cariño, amor, amarte y demás. Pero está mal, siento yo, o no se debería de hacer porque también por si dar el enunciado es hacer lo que digo que no se debería hacer, pero es ser proselítico, es decirle a la gente cómo vivir, ¿no? Si no te está causando riesgo a tu vida, si no estás haciendo daño ¿sabes? Extremo para los demás o algo así, o sea, si es algo que se puede tolerar, pues también, ¿qué más da? Yo no ando por la vida diciéndole a todo el mundo todos deberíamos de vivir así, aunque entre comillas sí lo hago, pero es que difícil desenredar eso. Pero el punto es, no lo dicen por tu autoestima, es más, no lo dicen ni siquiera por ti, lo dicen por ellos y que les da mucha rabia que tú no estés haciendo cosas que ellos sienten que deben de hacer porque se lo convence a ti. Pero si puedes, cuídate. Para Camilo Martínez que me dice, seguí tus consejos de karate verbal y dice, a veces cuando alguien me intenta molestar solo le doy la razón e incluso le complemento alguna frase sarcástica y su única reacción es solo mirarme como ¡Eres un hijo de puta! A ver, ¿cómo es esa mirada? Mira Camilo. Para los que están completamente perdidos mi consejo de karate verbal es si en algún momento te buscan insultar quítales el poder del insulto dándoles la razón. ¡Ay, mariquita! ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Qué bueno que me lo dice! Esas cosas de ese corte, ¿no? Es este no dejarte insultar por la palabra en vez de voltearte ¡Ey, mariquita tú! ¡Vete al carajo! Es lo que busco. En fin, para Armando Rill que me pregunta ¿Cómo explico? Que no me importa ser masculino o femenino y solo me gusta ser un ser humano en muchas más opciones y pues no me importa de cómo comportarme en la sociedad. Bueno, la primera vez no lo hagas tema, ¿sabes? Si lo tienes que andar explicando es porque te lo estás explicando aquí también. Si nadie tiene opción de ti pues la verdad en últimas por más que le busquen no te van a pedir explicaciones. O sea, si tú lo pones un poquito en el peor de los casos si lo rebajas es que así soy yo son mis cosas pues perdón pero tú no tienes lugar aquí o si comunicas eso solo con tu lenguaje del barrio sobre todo con tu confianza entiendo que la confianza no siempre está ahí pero si la comunicas en el momento que la tienes que comunicar deja de preguntar te lo prometo. Yo paso por muchos momentos donde la gente se acerque como que quiere cocinar cosas y yo simplemente no les doy opción. O en el peor de los casos los obligo a que ellos me levanten la pregunta primero ¿sabes? Es de como de ah, sí pues no entiendo ¿qué es lo que me quieres decir? ¿no? Y ellos y luego como que se darán pena y se cuestionarán un poco de que no hay pedo ¿sabes? No hay nada que explicar y por consecuencia entonces te posicionas tú como la bestia o algo así para Víctor que me recomienda el libro de la personalidad de Virginia Hernández gracias prometo que lo busco mi nombre y yo sí tengo que admitir que soy una persona relativamente deseducada para el tema en el que hablo hablo mucho en mi experiencia y poco de una educación formal en el tema yo soy física y económetra entonces aprovecho para cualquier recomendación tema etc de los que me quitaran y me dicen por favor deberías darte esto pero la verdadera pasadísaria porque me encanta me encanta entender también tienden en cuenta que eso se encontró este video los quiero mucho dejen comentarios acá abajo ya viene todo lo que tenga que ver con la marcha twitter mucho por favor y si están ahí twittenme los quiero